... ...en Ramón J. Sender 8 se encuentra el restaurante Empeltre... ...a la vanguardia de la cocina alcañizana... ...su cafetería ofrece al cliente las tapas más selectas... ...acompañadas de sus mejores caldos... ...y en su restaurante podemos saborear... ...comida tradicional aragonesa con su propio sello... ...en el exterior su nueva terraza da a sus clientes... ...la posibilidad de disfrutar su exquisita gastronomía... ...sus mejores bocados y ahora cócteles y combinados... ...Restaurante Empeltre nos presenta un Bloody Mary de sandía... ...Ron y Bozca son los protagonistas de esta mezcla... ...aliñados con salsa Perrins, pimienta, clavo y unas gotas de limón... ...finalmente el zumo de sandía natural... ...le dará la frescura, color y sabor de un resultado fantástico... ...se presenta en una copa alta con hielo picado... ...y una brocheta de frutos rojos de temporada... ...if you're really, really, ready, ready for my platform... ...if you're really... ...y una brocheta de frutos rojos... ...y una Becka la Turbo, de la دiming ...y también aquí... Gracias.